Gilberto Dijo que te iba a matar Cuando aquí no estaba el perro Llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido Ya no volvió a despertar En el sucio de un oído Cuentan de un perro del mar El negro enravecido Que te muerde a la oscuridad A mi hermano A mi hermano A mi hermano Con todas las flores más lindas Como paseo un altar Que la llevó hasta la tumba A mi hermano No le importaba vivir Y así con el perro negro Aquel enorme guardián Que te invito a ir a la otra Que la llena a la iglesia Que hizo mucho a Gilberto y dio muerte a Don Correa ¡Gracias!